¿Cuál es el link? Eh... Meo, eh... Empiezas con un tipo que es una ciudad, un sedler y con un papel normal Sí, sí, yo sedler lo digo Lo que yo digo, que yo no tengo más nada que hacer Te vayan a mirar a ustedes jugualidad ¿Quién se está demorando o...? Sí, yo no tan, bro El que ya está leyendo la foin cartel ahora Dude, ¿qué te estaba diciendo? Yo no sabía, no podía jugar el lápiz con nosotros ahora Tiene que echarle unos... Ah, es fácil, fácil Empiezas con un tipo de la ciudad, el otro empieza con un guardia y con una ciudad Tipo, ¿para qué vas a hacer la ciudad ahí? Tienes que darle a la ciudad que está en la mano derecha abajo Tienes que darle a una ciudad ahí para que se te haga eso Literalmente, lo único que tienes que seguir es la bola que está a la derecha abajo Tú haz lo que hay de la bola que hacer Si la bola dice que tú tienes que pasar al presidente tú, no tienes nada que hacer Pasa al presidente tú, no tienes nada que hacer Pasa al presidente tú, no tienes nada que hacer stör mal, no tienes nada que hacer Love, no tienes nada que hacer Un icono... Chauなんか. se funde la ciudad entonces tú todos los construyes en las ciudades no es que lo también tienen 20 pero los vídeos construyendo se nos manda para que cojan recursos los recursos están por ahí normalmente todo lo contrario en la ciudad de cualquier unidad con tres todos dándole que a la policía entonces se demoran por turno a la ciudad es la derecha cuando son cuando tú no estás morando ser píteres o crea la ciudad una unidad y los distritos ahora lo único que tienes que hacer es coger algo que quieras hacer nuevamente coges el scout de primero a hacer un scout rápido y el barbarian mío lo empiezo a caminar por ahí para explorar todo eso como el warrior ah bueno ¿Habías puesto que un juego ayer cuando nosotros empezamos a jugar o tú no habías puesto ni 20? Ayer antes de nosotros, yo estaba poniendo el tutorial pero no me dejaste ver lo que estaba a los 5 minutos Creo que yo no estoy diciendo más rápido que ahora No, no, te lo digo, no tiene nada que ver con ningún juego que has jugado tú No, es complicado el principio, yo todavía no sé jugar ni finga, lo que sé es lo que tengo que tocar más o menos ahí Pero yo estoy perdido igual Pero literalmente lo único que hay que hacer es seguir la bola abajo, te digo, la bola abajo te hizo todo crees ¿Qué dice la bola? ¿Qué dice la bola? Te manda para el unit, te manda el guardia, el guardia tiene que hacer algo el guardia Lo que hace es darle click a un guardia Ajá, entonces dale click al mapa para cuando quieras mover el guardia Nada, tienes que ocupar el... Empieza a caminar al país, explorar el territorio al principio No tiene nada que hacer, mover el guardia por ahí, esquipa los turnos hasta que pueda sacar algo más No tienes ni cojones Empieza a ocupar territorio por ahí Ay, 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 ay A ver, Ines es el que le está metiendo la ciencia Ahí, espérate que lo estoy sóclic especiando Ahem Dale mi hijo Chico no me estoy mandando nada mía Es una cosa importante ¿Quién merece más crédito que la esposa de un minero coal? Dale, dale, toma tu tiempo No, no, dale Mira, ese es el guardia que tú estás moviendo para la derecha No lo ves tanto a la base ¿Eh? No, estoy viendo el tipo, mira el 30 So, es bit derecho, no tienes que mover tan lejos Eso no es lo que sale una... Ok, el guardia es darle una vuelta reducida a la base Porque siempre un fucking va a ver en el principio Verdad de la base Dale la fucking base Dale vuelta para arriba Ah, estoy diciendo, es estratégica Tienes que descubrir las tecnologías arriba a la izquierda Arriba a la izquierda tienes un sitio que dice podri podri y dice code of law O sea, las tecnologías son los azules y los civics, no sé qué pingas son los almorados Cuando tú tengas allá el fucking... Cuando te pongas a abrir las tecnologías Pongas ahí para que puedas construir minas o por eso Porque esas montañas trabajas tú puedes sacar minas ahí Las minas lo que hace es que hace que las cosas tuyas se construyan más rápido ¿Qué pasa si...? Tienes que más a la desk corresponde a la pingas entera Tienes que gel a la mapa completos, a la pingas enteras No, pero si qué, gel Information al poder y le quedan dos turnos para completarlo y cuando completas el poder y entonces puedes hacer esas cosas que te está dando ahí ahora si tu marca la ciudad marca la ciudad vas a ver que abajo a la derecha tienes unos signitos tienes los morados morados dice más no sé cuánto más un número entonces más la comida que es un maíz así más la ruedita más de la ciencia así entonces la ruedita es mientras más rueditas tenga más rápido baja más más menos tú no tienes que usar para construir las cosas la comida es mientras más número tengan la comida más grande puede que sea la ciudad y también más rápido se construyen las cosas y todo requiere los cibics son como más bien son como runas de la producción de lo que está haciendo pongan pasa las cartas de frente al lado izquierdo es el tipo el tipo de gobierno que tenga no tienes chistón ahora que no empiezan las operas pero entonces vamos adelantando cuando comunismo capitalismo son las últimas y como tú puedes mirar como tú puedes reciclar cosas si hay un no sé una mina pero está fuera del circuito tuyo tienes que ganar la ley normalmente se incluye a priorizar el ciclo tío prioriza lo lo marca en la ciudad y le das abajo dice que pues está o la opción a la ciudad es el precio estado ahí las puede comprar como hermano y la moradita es la que está el tipo creyéndose con la ciudad crezca cuando la ciudad crezca a nivel está el nivel 2 no se la meta nivel 2 cuando crezca nivel 3 él coge uno automático pero tú puedes usarlo para comprarla también y como yo sé cuánto cuesta te dice el precio arriba si está muy lejos no te lo va a decir te va a decir nada que está en las próximas tú que puedes comprar si pero me salen en rosado si pero no me dice la rosada es la próxima que se va a comprar y si yo quiero comprar una eso coge el camper se coge el animal eso que es lo básico y se va a pasar el animal no sé qué cojones oh está cogiendo un sailing ya esto ya estás pensando pero es esto es un mapa rando en el otro pulo puro pero puedes caer tú no caes siempre en estados unidos no 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 este mapa no es el mapa del mundo como jugamos no estoy un mapa rando yo sabía que estaba en áfrica que debajo ahí Oh Oh nice El constructor no lo puedes construir nada que está fuera de la ciudad, se nos vale la pena sacarlo, si lo estás usando para probar está bien, estás construyendo un árbol de constructor ahí Mira, 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 atiéndeme, atiéndeme Atiéndeme, atiéndeme, atiéndeme El walker lo puedes usar tres veces, tiene tres walkers, entiendes, lo puedes construir tres veces con esa gente, son tres walkers por cada pack Puedes construir tres cosas o hacer tres cosas con cada walker El carrón gris que tienes ahí abajo, que abajo es la base de eso, eso significa que ahí con walker puedes construir una mina, que ya tienes un creado de la mina y que puedes coger otro walker, tienes que marcar otro walker, como tenías un walker en la base, pero vale El mar que tienes en la base es eso Tienes un bang para hacer un bang también ya Ese es el bang Tienes tinta también, la tinta es cara con ping, que es bueno para traer días, o viste un buen lugar Kelvin Te comiendo pingados ahora y el set de구나 en primer lugar Mira, los turnos son así, somos, nosotros tres al mismo tiempo, después hay tres gente más que son la computadora y tres civiles, a las computadoras, y después están los barbarian No, exacto, exacto, exacto No sé explicar bro, te estoy dando aquí Si fuera un juego de tiroteos, te dirías que la matas y ya Pero esto es el viejo puño Eso es, tú te acostumbras así cuando empiezas a jugar con Yuri y eso Eso es, eso es Que pinga es, la pinga Que pinga No, 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 tienes que pegar tu turno, literalmente Mira, mira, atiéndeme Si se han detendido las pingas, te van a seguir sacando gente a atacar Si los pingas son... Yo no pensaba, eso era el final del juego El final del juego Exacto, más o menos prácticamente Exacto O sea, a la izquierda abajo, no está en minimapa Le puedes dejar eso ahí Y... Yo no sé esa pinga, pero bueno O sea, para el cojo, ¿no te ves? A ver, para... A ver Exacto No puedes hacer nada porque no tienes coppermine Y porque estás fuera de tu base tampoco No puedes hacer ni pinga Lo que te recomiendo es... Pon una fucking... Una... En que están entre el desierto No tienes puestos los Barberians por arriba Ahí pon una fucking shanta En el paso el desierto Se ahí bloquea por la pinga Si tienes map por los lados Uy, ya mi turno Fuck No, no, no No, no, no Hagan meto eso Mira, los Reliosos tenemos una unidad De que nadie las puede atacar Y se meten y te fucking Y quieran fucking Oh, ok Fuck Tranquilo Si, hay veces que es raro los misclics que tu haces aquí Eso es lag, eso no es un problema Mira, hay ventajas y ventajas El vapeering que tu tienes, le gana a los tipos con las lanzas esas Y gana a los scouts también Los arqueros son débiles a todo el mundo, pero tiran desde el rango Los lanzas le ganan a los caballos Los caballos le ganan a los cuartos que tu tienes ahí Eso es un escabo, eso es un pendejo, eso es un matas fácil Oye Si tienes abajo, mira, cuando uno marca la unidad tiene un corazoncito así Ese corazoncito, déjame salt Mira, el tipo es raro, déjame asegurar Es un perro, el perro es mojado Ajá Tomar una silla por ahí para verla del cover eso, para coger el cover El escabo le puedes dar la opción para que pruebe automático, no tienes que estar marcando Si tu vas abajo de la derecha, hay un más chiquitico gris en la barra de las opciones No hay nadie ¿Qué estás? No hay nadie ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No se ¿Qué diablos? Esas son las notificaciones a la derecha el webcam ya una vez que pongas algo arriba ya está sacando el wick ya tiene el wick ya entiendo no 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 simplemente ya espérate que ahí nomás te queda un walker en el pack ese o puedes usarlo una vez más una vez que lo use ya se termina o si lo subes el nivel se curan, se curan completo, la mitad de la vida se curan y puedes coger, cada unidad tiene como un tree, un cue tree así no tienes que arreglarlo todo ahora entiendes, no sabes lo entiendes no 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 tienes que arreglarlo todo ahora entiendes no sabes lo entiendes entonces si van arriba a la derecha arriba donde están las caras de los jugadores y te dice el ranking hay una ruedita arriba la que viene como una ruedita con dos plumitas es como el ranking de todos los jugadores como están haciendo exacto no los conocen, los tienen interrelaciones en tu poder no has conocido a esa gente pero tú sabes más o menos cómo estás haciendo por ejemplo, todo el relictor es el más póker religioso, todo el mundo aquí va a dar a la palabra, no sé que coja la gente Jejeje ¿Te crees en jesus? entonces si tú leas a los jugadores los puedes ver a los jugadores los puedes ver si jugarías por arriba a los jugadores te va a decir Blueberry o Bamba uno hacia la gente, alguno lo siente no le deja al pull docer, le pull docer puedes romper lo que hay ahí hay un más que está en cuando marcas al scout, abajo a la derecha, un más en el 17, así como lo menos bello entonces te da la opción para matarlo y te da la opción para explorar eso, cuidado, cuidado no me pongo todo te voy a gastar eso se lo puedes mejorar si los vídeos y los pueden hacer cosas que tienen producción la producciones de las roditas que estamos y dice más siete de producción es uno se tiene más nueve ahora mientras más tengas ahí con el guato cuantos es mío cuál es el campamento no hay nadie más de los hay bien si no es francamente tan inteligente sí si 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 no 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 los que estén en clip, no a la montaña los que son clip, o sea ahí por ejemplo te da un solo movimiento y se le da el clip te da más movimiento y no entendés que fácil ese tipo no hace nada de scout, ese es el que no te va a atacar, no te va a atacar para atrás ahí puedes saber, ahí están los bonus resources y los luxury resources, eso nunca pasa ahí, hasta en el teléfono ¿Dios? el 2 es el nivel 2, que el otro nivel 2 es No, no, no. La habilidad sin imaginación es la craftsmanship, y nos da muchos objetos únicos. Eso es que cuando estás haciendo beat dead, cuando estás creando, se quedan 30% más rápido. Eso es lo que significa eso. Eso es una pinga. Nunca coge. Con lo que diga fe, yo no voy a hacer panache. Eso es religión, eres una pinga. Aquí también se pone pinga, pero tienes puerto esa pinga. Puedes meter rayos. Son los únicos que pueden meter para unos pingas. Con las mentas ahí. El CL también se han hecho, pero es un turno. Eso es real dinero, blogger. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no los rojos son los que menos te recomiendan ellos yo los voy a poner a ti no estoy jugando todavía, si no termino pero si tú miras la de arriba a la derecha las bolitas que están para abajo son las que están jugando y los que están arriba ya son, no? te voy a jugar no me he encontrado todavía te digo, tú dices que hay 3 bolitas arriba las bolitas están abajo, estas están jugando what the fuck? el chacal y acá está paro el ay no, no, no no no, no 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 no, que hay que jugar todavía, que te voy a dar en fin esto si se puede fijate oh mio, quitaste la alfetita de riña la escribo de afuera en otro labio me dijeron que esto es una isla esto no me pongo una isla aguantate, Junior va en primer lugar en la legion el esta metiendo guatalayo chung por ahi como que se lo juega como ustedes aqui tengo 4 años pero cuando le voy a la vuelta un juego online duele los 20 minutos media hora a no se que le metas el dedo por el culo a quien rapido y que ustedes en los primeros 5 minutos que le metas el sonrano y que le metas el sol y que le metas el suelo ¿Puedo entrar? 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 Ok Este es el mediano ¿Puedo entrar? 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 es muy instantánea con picos con el oro que tengas ahí, marcas la ciudad y abajo en el menú que para comprar cosas con Gordon, es instantánea comprar . . . Oh my God, sentiña, o sea, 2 veces más rápido a los parques, estás haciendo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tú construiste ahora? ¿Qué es eso que tú construiste ahora? ¿Qué es eso que te gusta esta religión? ¿Cosa de esas raras? Arriba la izquierda, arriba la cantidad de rutas que puedes tener ahora mismo Ahora mismo es una, tiene 0 de 1 activado La ruta la coge por cada punto de comienzo que tenga cada ciudad No se activa, tienes que mandarlo tu para la ciudad que tu quieres que se activen Tienes que hacerlo, lo voy a hacer No, no, el teatro me lo puedo hacer la otra Lo que pasa es que ya estas haciendo una, mas puedes hacer uno Pero lo puedes mover en tantana para cualquier ciudad No, el tren no tiene Por lo menos tu puedes meter dos ciudades mas en la quita Tienes que repartir los recursos bien entre ciudades Oh my god, Blueberry en primer lugar en militar Unidad militar Jajaja 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 No está, yo no está en cuantos lugares en el militario En el militario Ahora estoy en el primer lugar en religión, según el lugar No puedo hacer ninguna ruta de navegación No puedo hacer ninguna ruta de navegación Acuérdate que no puedes pasar por el mar, el azul oscuro todavía Tienes que ir por el otro lado Hasta que descubra navegación por océanos Exacto, arriba En la soma de todas las ciudades En la religión, no sé Ahora, el income del oro Es la mayoría de las cosas Los boss que tú tienes De acuerdo a los civics Para que te abren la pantalla esa Y la ruta de comienzo Hay un civics que te da más 5 de oro Por cada ruta de comer La comida es el crecimiento de la base Mientras más comida tenga, más rápido va a subir la base Mientras más rápido sube la base Más rápido se expande el círculo real la base Y no se te revela la gente ni nada de eso Porque están pasando hambre Lo principal es producción, comida y oro Producción es la raíz La raíz de ese Quiere esto porque es la velocidad que tú Hace las cosas ¿Cuánto más que la ciudad? Más que la ciudad La ciudad a principales hace más Y la otra hace no sé cuánto De ese menos, entiendo ¿De qué? 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 Pero hoy son eso y te dan Pero eso es lo que te dan Exacto Te dicen más cuánto te da Eso es lo que te dan religión Eso es de fucking ciencia No sé qué con eso es la Miren, me cometí una mierda La ciencia hace algo ahí No puedo ver Oh no, no, ese sí es alguien, ese sí es alguien, ese sí es alguien Sí, ese sí, ese tipo, ese es otro jugador, ese es otro jugador Se vaya a ser alguien, pero no es alguien Toma, va para armar un campo aquí ahora, es fácil Sí, no, todas las unidades se meten en el agua, tú mandas un constructor para quedar para otra isla Y él mismo tiene su barco y se manda su barco, no es que montar gente arriba de los barcos Ese es el melee y no ataca la tierra, ese es el melee y no ataca la tierra Ese es el más cuando ataca la cosa en el mar Hay barcos que sí que atacan la tierra y hay barcos que tienen 3 cuadradas de rango que atacan de casa a la pinga Hay barcos que... Ese es marítimo, ese es el primer barco de jugación Es el más para tú explorar por ahí, de dónde está la gente más o menos Hay barcos que tienen y curadarte una visión del mapa ¡Eh! Scowper no se faja, es el único con unidad de combate al principio El próximo es el cuadremier ese que tienes ahí, te vas a hacer Los barcos que ahí no están, no son mejores porque hay el viking quizás Te vas a hacer el bajo de los viking porque tienen con los barcos El tuyo no se que pinga es, ¿que lo cogiste? No se puede caer el camino Sí, no se puede caer el ahí Ya no se puede caer el camino ¿Tancho? ¿Es un mald attendimiento? Me ha, ¿no? ¿Cuál es el maldick? ¿Qué pasa eso? ¿Pero qué haré? ¿Ustedes van a jugar Pogoi o van a jugar el Cebo el día entero? Eso va a jugar Pogoi, ¿verdad? No, yo estaba desendiendo el stream en ese por un rato No, yo estaba desendiendo el stream ese por un rato y esto es el f**king yellow ustedes están en el asalto el king of the north king of the north yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy no me sale para construir fish aquí pero no puedo what the f**k tapar la s**t oh f**k we forgot the s**t oooohh penis what f**k bien contad 1 2 1 oh oh 10 una y ese tipo es arabia ¿no? oOO oee estoy al lado de arabia un banco arabia aquí aquí ah estos codos los codos los codos los codos Bastante recurso Y que estás pegado en el agua La lástima Si encuentras las maravillas Me había tantos pocos Como un monedón La lástima está aquí Ahora me he encontrado aquí Uuuuh Entiendo, gracias O sea, el norte O sea, el norte Como venga, tú vas a estar para allá Estás para arriba Estás para allá Estás para allá Estás para allá Estás para allá Estás como que tienes más espacio Para poner más tarjetica En la primera al principio Nada más tienes que poner un amarillo Una roda, ¿no es? Pero después cuando descubras Tu cargazo se pinga Son dos de uno Estás para cada uno O dos de uno Estás para allá Estás para poner más Bófano Esto puede hacerte el batalaje de los chumbres Oh shit, mira esto Mhmm, yep Es metal Mientras mas hacerle, mas rutas Mientras mas rutas, mas fucking dinero Mientras mas dinero, mas fucking cosas instantaneas puedas hacer Eso te gusta con Conan Search Y tu puedes hacer rutas con tu propia ciudad Aja Ok, I didn't know that fucking shit Con las internacionales te dan mas cosas Pero normalmente el principio es bueno hacerlo con nada Ok O que no tienen espacio Tienes un twitter En el principio O sea, mando un twitter para allá O una tal Ya no tienes puesta, no? No, no tienes puesta Lo miraste, eh Lo cancelaste No, no lo cancelaste Da la, da la suya principal, si Tienes un twitter 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 pero bueno, ya no tienes que explorar ya, el tipo se queda parado y ahí no tienes que explorar ya, vosotros lo están parados ahí el catro, el cairo broel el catro en primer lugar en Fogin Guerra ¡Suscríbete! 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 ahora no tengo ningún pero es el nuevo todavía no ha completado ah bueno también es el centro se lo mando para esperar y 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 o y y y y y y o enséñala enséñala en stream tambien por favor bueno no, todavía no se lea a ti anda una elita mas chiquitica tambien yo tengo un fucking Estados Unidos que rio literalmente tu tenia que expandirte tu tenia que ser como jabonesa o cual y 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